Fijate, si no te queda más cómoda esta copita internacional transfeminista, un cabezazo a la normalidad. Hola, buenas noches, ¿me escuchas? Te escuchamos perfecto, qué lindo que estés del otro lado, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos, sabemos que estás bastante más tarde que nosotras en este momento y queríamos justamente arrancar preguntándote por eso, imaginamos que en tu cédula de identidad tu país de origen debe decir México, pero... Sí, sí, dice México. No es donde vos tal vez habites actualmente y nos preguntamos si para vos es necesario que diga el país de origen esa cédula de identidad. Bueno, para mí las cédulas de identidad tienen que ver más bien con un control y con un registro y me parece que son completamente innecesarias porque en realidad lo que hacen es segregar poblaciones, ¿no? Clasificar y de alguna forma moderna y a lo mejor contemporánea es una forma de llevar una especie de carnet de vigilancia que era muy propio del momento colonial donde se clasificaba a la gente por raza sobre todo y ahí también viene género, edad, clases sociales y todas estas cuestiones. Entonces yo creo que es una tecnología discriminatoria per se ese tipo de carnet. Pero... y sí, me parece que no debería ni aparecer ni el país ni el género, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora nos decís que el género no debería aparecer. ¿Crees que las posibilidades de género que aparecen se adecúan a la elección, por ejemplo? Pues no. En algunos casos, como en el Estado español y en Argentina, en México, se puede hacer como una concordancia de género para gente que se siente inconforme, pero la única reasignación del carnet que se puede hacer es a femenino o masculino y mucha gente no se siente identificada ni con uno ni con otro, en realidad, ¿no? Y sobre todo no se sienten identificados con la violencia que recae sobre el género, no solo ser mujeres, sino el hecho de que el género es una cuestión impuesta sobre cuerpos y son marcos de normatividad sobre el cuerpo que no todo el mundo... O sea, que en realidad no tiene que ver con la genitalia, sino con las funciones sociales que tenemos que desarrollar y cómo nos tenemos que adaptar al género que se nos asigna al nacer, ¿no? ¿Lo sacamos entonces de las cédulas de identidad? Yo creo que para la gente que sea necesario tener esa cédula y mientras estemos dialogando, digamos, con el soberano, que es en ese sentido los sistemas democráticos, entre comillas, en los que vivimos, pues es con quien dialoga alguna gente y las instituciones y gente que busca hacer cambios a nivel judicial y jurídico, pues tendrá que seguir trabajando en ese sentido. Alguna otra gente que no tenemos interés en dialogar con el soberano, pues me parecería que... De hecho, ni carne de identidad nos interesaría, pero sabemos que no funciona el mundo así. Entonces, mientras siga siendo necesario, creo que una estrategia es incluir otras formas o tener un género neutro, por ejemplo. Recién estábamos pasando un resumen de las lecturas que habíamos hecho sobre capitalismo gore y en general en tu trabajo hay muchísimas interseccionalidades teóricas, no solo las que estamos acostumbradas a leer más de europeas. Te queríamos preguntar particularmente por los aportes que tomás de los feminismos chicanos, los negros, los asiático-americanos y los autónomos. Sí, para mí es más bien... me he alimentado de ellos porque comentaban ustedes que soy mexicana, pero nací en la frontera norte de México. Entonces, ese es un espacio muy intersticial porque está ubicado geopolíticamente, efectivamente, en México o en el Estado mexicano, pero está muy permeado por una circulación transnacional entre Estados Unidos y México, pero sobre todo entre comunidades como de afectos y de sentido, entre aquella parte de la frontera que está en el norte y la parte del sur y cómo la gente que se quedó en la parte del norte era mexicana también y cómo tuvo que reacomodar todas las cuestiones tanto identitarias como culturales y lingüísticas. Para mí me siento mucho más cercana de alguna forma de estas hablas mestizas, hibridadas y un poco fuera de la norma de la identidad nacional, porque creo que esas intersecciones son las que van construyendo de manera crítica la manera en que estamos viviendo el mundo contemporáneo. Y creo que estas feministas que mencionas, que tienen grandes aportes desde los años 60, 70 y 80, nos estaban diciendo a todas nosotres cómo iba a ser el mundo en el futuro. Estaban empezando a ver cómo el neoliberalismo estaba acabando con la mayoría de las cuestiones que conocemos como sistemas de bienestar, representación y otras cuestiones que existían en ese momento. Y para mí no solamente es una teoría, sino como dice Gloria Anzaldúa, el trabajo del feminismo chicano, por ejemplo, de esa época es un feminismo encarnado, es una teoría encarnada y que desobedece muchísimo de las reglas institucionales y de los lenguajes ortopédicos, tanto de la academia como de los feminismos blancos, heterosexuales y, digamos, ilegitimados por el Estado. Entonces, sí bebo mucho de eso porque no solamente me interesa discursivamente o racionalmente, sino porque me siento cobijada y representada corporalmente por este tipo de feminismo. Soy una feminista mexicana, que es una feminista mexicana mestiza, no es mestiza y obviamente racializada, dependiendo de dónde esté en el contexto que yo esté, pero me siento más identificada con estos devenires minoritarios dentro de un contexto fronterizo que sirve también de laboratorio social para comprender que la violencia es un eje estructurante en muchos sentidos, tanto lingüístico como político, como económico, simbólico y, bueno, en otros sentidos. Así que, sí, el trabajo de Gloria Enzalduba, Chiri Moraga, Audrey Lorde y otras feministas de colores que se les dice en Estados Unidos, son muy, muy importantes para mí. Sabemos que mucho de tu trabajo tiene que ver con esto de nombrar para transformar. Nosotras, cuando recién peleábamos con el Skype, hablábamos de la sentencia que se dio por el travesticidio de Diana Zacayán y justamente hablábamos de esta nueva figura penal que surgió, que es la de travesticidio, para nombrar el crimen de Diana, digamos, y el de todas las asesinadas por el transodio. Entonces nos preguntábamos, ¿cuál es para vos el lugar o la disputa que se da dentro del lenguaje y cuál es la potencia de crear nuevos sentidos dentro de un lenguaje común? Yo creo que la potencia del lenguaje es inmensa y sobre todo porque el lenguaje nos piensa y pensamos con ese lenguaje. Entonces creo que una de las desobediencias más importantes a nivel de conocimiento y de relación con el mundo y con los otros o con lesotres es hacer arriesgado conceptualmente, aprender a hablar una lengua, pero también inventar términos para describir las realidades en las cuales nos encontramos. Creo que en lo que me estás comentando del travesticidio, creo que es un término muy necesario también para anunciar a estas muertes, estas asesinadas por la norma heteropatriarcal y por los sistemas de odio y represión conservadora de la que está permeado en muchos espacios, no solamente Latinoamérica, pero que en Latinoamérica lo vemos constantemente y que eso no solamente es una forma de construir una memoria de las asesinadas, sino también una especie como de refundación y de impugnación de las potencialidades de los feminismos, porque algo que sucede muy constantemente es que una vez que el lenguaje se institucionaliza pierde su efectividad porque es reabsorbido por el sistema de representación neoliberal o la ortopedia lingüística neoliberal. Sin embargo, las feministas o les feministes hemos estado inventando, bueno, no solo nosotras, ¿no?, muchos otros también, pero formas de anunciar no solamente nuestras opresiones, sino también nuestros saberes y nuestras, de alguna forma, nuestras relaciones con el mundo, no solamente con la opresión, y creo que esa forma ha dado mucho sentido a otras generaciones, por ejemplo, las nuestras o las que siguen, para continuar con las luchas. También el lenguaje es una especie de memoria e inventar nuevas conceptualizaciones trae a la realidad y nombre al mundo y entonces hace que también podamos transformarla. El mundo sin lenguaje, aunque sabemos que hay otros lenguajes, imágenes, sonidos y otro tipo de cuestiones, pero conceptualmente estamos educados o estamos programados para pensar en palabras y las palabras son realmente importantes. De hecho, es sumamente importante que sigamos construyendo conceptos para anunciar nuestras realidades de manera específica y situada frente a una sociedad que cada vez es más posléxica, y con posléxico me refiero a gente que solo comparte imágenes y ya no hay un diálogo en torno a esas imágenes. Y esto es bastante abrumador porque está reprogramando la psique y está creando un espacio como psicopolítico que ya no tiene que ver con la enunciación lingüística, digamos, y la enunciación lingüística es necesaria para el pensamiento reflexivo, pero también para el pensamiento crítico. Entonces la apuesta siempre será inventarnos palabras que sean acordes a las realidades que buscamos enunciar, porque si siempre estamos enunciando en europeo o en occidental, evidentemente esas realidades no describen la complejidad de nuestros contextos. Sasha, que en este sentido necesitamos entonces pedirte que nos comentes un poco las definiciones que diste para necropolítica y las masculinidades necropolíticas. Sí, bueno, el concepto de necropolítica no es un concepto que yo haya acuñado, es un concepto del filósofo camerunés Aquile Bembe. Bembe habla de la necropolítica como este espacio donde se rompe con el tabú de la muerte y lo que significa necro, bueno, es muerte y política, es la política de la muerte. Y él habla de, al igual que hagan, Ben, de estos espacios de excepción, donde se rompe con el tabú de matar a los otros y donde el gobierno se vuelve efectivo solo a través del asesinato y la masacre continuada para gestionar las poblaciones en detrimento de la biopolítica, que sería hacer vivir a las poblaciones y rentar con la vida de esas poblaciones o sacar plusvalidad de esas poblaciones, pues en la necropolítica es al contrario la muerte. La capacidad de dar muerte a alguien o decidir sobre la muerte de alguien sería lo que insuflaría un valor, un valor tanto económico como de poder en ciertas poblaciones y en este sentido Bembe lo relaciona con la raza, pero en mi caso yo lo sitúo en la frontera del norte de México y lo sitúo con la raza, por supuesto, pero también con la clase y con el género. Y en este caso hago un decurso y en mis reflexiones más después de Capitalismo Gor he estado trabajando con la masculinidad necropolítica en el sentido de que la masculinidad no debe entenderse como una encardinación solo corporal, sino como un proyecto político que pasa del momento colonial, digamos, o en nuestro caso en el momento colonial donde la gestión de las poblaciones era gestionado justamente a través de la capacidad de matar a estas poblaciones para poder dominarlas y cómo a través de lecturas cruzadas con lo que dice María Lugones, que es una filósofa argentina, de hecho, que trabaja en Estados Unidos y lo que dicen algunas teorías sobre masculinidades, pues la teoría es que la potestad que tenía el soberano, que era quien tenía la potestad de matar y decidir sobre la vida y la muerte de otros, digamos que se traspasa a las fratrias a través de la ilustración donde ya no existe el régimen antiguo o el antiguo régimen donde el soberano era el que tenía todo el poder, sino que se democratiza ese poder, digamos, y solo alcanza a los ciudadanos entendiendo que en el siglo XVIII los ciudadanos, y todavía hasta ahora, estaban conceptualizados como masculinos y no alcanzaban las mujeres en donde estas mujeres, también siguiendo el trabajo de Silvia Federici, se convierten en bienes comunes tanto para los hombres racializados como para los hombres no racializados y crean como el espacio sobre el cual va a ser gobernada una serie de políticas de reproducción y políticas de producción y donde justamente las técnicas de la necropolítica o la estrategia de violencia y de dar muerte son permitidas a estos micro soberanos que serían los ciudadanos y en este caso los ciudadanos varones. Esta es una conceptualización que te hago muy general, pero es la idea de la necropolítica o la masculinidad necroempoderada es una de las grandes afectaciones que tienen nuestros países, donde justamente el feminicidio va al alza y los crímenes de odio, las violaciones y otras cuestiones van al alza porque de alguna manera la producción del Estado, por lo menos en México y a través de las repúblicas y después del momento revolucionario que fue en 1910, la producción de la idea de Estado-Nación se produce al mismo tiempo con una tecnología civilizatoria que distribuye la figura del hombre aguerrido, macho, violento, junto de manera especular con la idea de Nación. Entonces el macho mexicano que tiene todas estas características que conocemos que es desafiante, que es violento, que considera a las mujeres inferiores, se vuelve casi casi como un patrimonio social nacional y que mucha gente, como es un imaginario cultural, se siente identificado no con el macho, pero sí con la figura de la masculinidad como la masculinidad estatal o la masculinidad reivindicada por el Estado. Entonces esta cuestión de impunidad absoluta en la que vivimos es uno de los mensajes tácitos que se les da a los varones porque en realidad el sistema de justicia no resuelve nada, pero sobre todo es porque la justicia está muy patriarcalizada, para decirlo de una manera sencilla, en la cual un asesinato de una mujer o un feminicidio o un transfeminicidio no es resuelto, pero si hay un, digamos, un delito económico como un robo o un secuestro de alguna persona importante, se da inmediatamente seguimiento y se resuelven los casos. Entonces aquí vemos que sí hay un descuido y hay una, digamos, una omisión completamente sesgada con respecto a las mujeres y la consecución de justicia para ellas, y también de alguna forma un mensaje muy claro para los varones donde se les permite ser impunes en tanto que detentan esta masculinidad que puede violentar, matar y mantener en orden a las mujeres dentro de estos sistemas machistas, entre comillas, en orden. Y retomando que uno, como de tus estudios y tu vida, digamos, es encarada desde este territorio de frontera entre Tijuana y San Diego, pensado como un espacio híbrido, ¿crees que es posible reinterpretar la existencia de corporalidades disidentes como las trabas, trans, lesbianas, maricas y demás monstruosidades? Pues yo creo que más que posible es regularmente así. Los cuerpos en lugares fronterizos se reinterpretan de una manera constante, pero esto es muy importante no romantizarlo porque se reinterpretan con respecto a las condiciones de posibilidad y sus condiciones materiales también. Hay muchos cuerpos disidentes de género, disidentes, digamos, o interseccionados por género, raza, clase, que los vuelve minoritarios, que por un lado pueden construir una política o un agenciamiento micropolítico en donde su forma de vivir y de sobrevivir a las violencias sea muy poco estandarizada en el sentido de que no se rindan y sean desobedientes, pero también hay otros cuerpos que con estas características desean ser normalizados y entonces se crea una política que se vincula, digamos, con el proyecto de las democracias fascistas y neoliberales del momento contemporáneo en México, estoy hablando, donde esta gente quiere ser normalizada y quiere dejar de ser mostrificada, digamos, y que al mismo tiempo funcionan a veces como caballos de Troya porque se ven como la representación de ciertas políticas públicas que incluyen a las disidencias sexuales, a las trans, a la gente indígena y a todas estas, pero solamente en el papel, ¿no?, o poniendo una persona de cada una en lugares de visibilidad, pero cuyo estamento fundamental no está criticando esos sistemas y que también los logros de estas personas que se vuelven casi un feticho o un token para estos sistemas no están llegando a abrir el espacio para que las otras personas que participan de estas intersecciones no sean violentadas. Entonces, sí puede ser un espacio de disidencia importante, lo es porque la supervivencia de estas poblaciones recae en sus reacomodos axiológicos y en sus agenciamientos diversos respecto a sus condiciones tanto de vida como de nacionalidad, digamos, no es lo mismo ser una persona trans con documentos de un país que ser una persona transmigrante que también hay un problema y hay un fenómeno de migración trans muy fuerte de Centroamérica hacia Estados Unidos que pasan por México y que ha habido muchísimas muchos asesinatos de mujeres trans en México mujeres transmigrantes, digamos. Entonces, sí es un espacio donde lo monstruoso puede ser resignificado y puede ser agenciado y quizá puede ser vivido como una política o una forma política de agenciamiento poco institucionalizado pero también sin romantizar los espacios porque las fronteras realmente son lugares muy crudos no es todo una cosmética y una estética como nos hace creer como el turismo de aventuras sino hay toda una ética y una política y sobre todo son resabios donde vemos el choque entre lo vivo y lo devorador del capitalismo y su proyecto sangriento, ¿no? Y en este sentido, Sasha, más allá de la producción de sentidos, de ideas, de lenguajes ¿qué rol juega en tu práctica y en general las producciones artísticas activistas en estos campos? Sí, bueno, yo soy, además de escribir teoría, hago también poesía y performance eso es algo que me parece muy interesante tenemos desde hace, ya son, a ver, déjame ver casi 16 años un grupo que, bueno, está siempre de manera intermitente entre varios países y varias ciudades que se llama La Línea y con el que hemos activado algunas cuestiones en torno al vínculo entre el performance y el arte, las artes en general y el feminismo y los activismos también estuve viviendo muchos años en Madrid y ahí está, bueno, sigo vinculada con el movimiento transfeminista y los movimientos feministas de Madrid de hecho, en este momento estoy aquí en Madrid y acabó, el día de hoy fuimos a manifestarnos contra la sentencia de liberación de los imputados por un caso de violación que hubo en San Fermín es que se llama el caso de la manada los dejaron, dejaron salir a tres de ellos no solamente los jueces declararon hace un par de meses que no fue violación sino abuso y por tanto sientan un precedente muy importante negativo para las mujeres en este país y bueno, no solamente en este país pero aquí estamos hablando del Estado Español y el día de hoy dejan salir bajo fianza creo, en libertad condicional a tres de los imputados entonces, hoy justamente vengo de la manifestación porque esto es inadmisible entonces para mí el feminismo sin práctica política y sin poner el cuerpo en la calle digamos, pues me parece que es importante pero yo no lo puedo concebir como el feminismo que a mí me interesa o el feminismo del que yo participo para mí es importante poner el cuerpo también nos quedamos con eso último que decías para nosotros también es vital y nos encontramos ahí también en las calles y en estas calles internauticas que nos da la posibilidad de cruzarnos con vos en este momento te agradecemos muchísimo por este enorme rato nos quedaron muchísimas cosas para reflexionar pero te volveremos a llamar pronto bueno, muy bien y de hecho yo estaré en la Argentina en septiembre a finales de septiembre principios de octubre así que a lo mejor ahí puede ser más fácil estar en vivo con ustedes si tenemos que pedirte rapidito una recomendación artística de música literatura teoría lo que vos quieras de México ¿qué nos podés decir? bueno, yo creo que me gustaría recomendarles a a Liguawa que es una DJ que también creo que la conocen porque trabajaba con las cumbia queer con las cumbia queer claro y también a nivel de performance hay una chica que se llama La Bala y ella trabaja también con cuestiones de cuerpo de colonialidad y de cuerpos gordos y hace performance también hay otro y ella es feminista y a ver quién más de literatura creo que hay hay alguien bueno, hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes pero el trabajo de a ver déjame pensar el trabajo de Héctor Héctor Domínguez que es un es un teórico que escribe sobre masculinidades es es muy muy interesante él es mexicano también creo que es casi de los pocos teóricos que habla de masculinidades que revisa los privilegios y las relaciones de poder entre los géneros porque realmente muchos del trabajo del masculinólogo no se ponen a pensar en esa parte entonces yo recomendaría esas tres y bueno pues hay muchísimas que estoy dejando fuera porque ahora mismo no sé hay tantas hay muchísimas y eso es lo bueno que haya muchísimas nos quedamos con esta selección pero igual si hablaremos contigo cuando estés en Buenos Aires te pediremos un par más de recomendaciones vale voy a tener tiempo para pensar ahora sí muchísimas gracias por este tiempo Sajak te mandamos un beso enorme vale gracias buenas 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 noches y gracias a ustedes y a quienes están escuchando por la atención y por el tiempo ahí pasaba Sajak Valencia ella es filósofa poeta activista lesbiana es mexicana es el primer punto